La Parroquia Santísima Trinidad presenta Iglesia Centenaria, Sacramento de Cristo Iluminando nuestra historia a la luz de los sacramentos Un cordial saludo para todos ustedes, amigos, hermanos quienes a lo largo de esta serie de videos que vamos a tener para poder reconocer y valorar como Dios ha manifestado su gracia en medio de esta iglesia local de San Cristóbal vamos a dejarnos iluminar y vamos a dejar enriquecer nuestra propia experiencia de vida cristiana hoy lo vamos a hacer a través del sacramento del bautismo El bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo El sacramento del bautismo, sacramento de iniciación cristiana nos permite entonces reconocernos que somos hijos de Dios hermanos en Jesucristo y miembros de la iglesia Esta iglesia local de San Cristóbal fue creada el 12 de octubre del año 1922 por el Papa Pío XI mediante la constitución apostólica Acmonos por tanto podemos afirmar y decir una iglesia local para nuevos cristianos Recuerda la cita el próximo miércoles 12 de octubre a las 10 de la mañana en el gimnasio Fútbol Sala Campeones del Monti7 Te esperamos, caminemos juntos en espíritu y verdad Proclamamos y cantamos Somos pueblo, nación santa